Hola amigos, primero que nada quiero decir que lamento no poder hablar más fuerte y es que no... bueno la verdad es que si estaba hablando suficientemente fuerte pero el problema es que... pues se me pasó de las manos ya editando el video vi que tenía que hablar más fuerte porque casi no se me escuchaba en algunas partes, entonces lo lamento y espero que les guste el gameplay chau chau, a la próxima hablaré más fuerte hola amigos, ¿cómo están? estamos aquí con un nuevo video para el canal este es de un nuevo juego que encontré por ahí que se llama Limbo es de Playdead Presents en Game B Art Hensen vamos a probarlo, a ver si a ustedes les gusta, espero no dure tanto el gameplay mover, arrastrar voy a tener las indicaciones, no las básicas las básicas y creo que lo único que es muy bien, así empezamos ya la jugué un poco, ya vi más o menos como van las cosas, así que me voy a callar porque este juego... bueno me voy a callar en algunas partes porque este juego es como... casi... llegué... hasta esta parte... casi... llegué... hasta esta parte... y voy aquí... quiere saltar... con esto... era mantener... a ver... saltamos aquí... y bajamos... y si subo, ¿qué pasa? a ver... y si... y... pues... y... pues... aquí estoy en este lugar... y y y y Que luego Seguros juegos contienen Seguros juegos contienen Este Pues Como se dirá Cosas escondidas Trofeos Logros que te dan por encontrar X cosa Todo eso a mi En estos tipos de juegos A mi me interesa ¿Dónde iremos? ¿Dónde iremos? ¿Dónde iremos? Ah, con el bar Disculpen el audio Se escucha un poco Mal del juego Y es que Aquí Se escucha un poco mal Porque lo descargué pirata Y entonces Pues Pues Siempre No tiene que No va a tener Todo así Bueno Está muy bien hecho Todo el juego Está Bastante interesante Bueno Está Está bastante Bonito el paisaje Es muy bien ¿Qué es esto? No va Aquí hay otra Aquí hay otra también ¿Qué es esto? ¿What es esto? ¿Qué es eso? y ahora en teoría muy bien No sé cómo es eso, a reacción de rápido. No salvé, pero he muerto una vez en toda mi vida. Pues bien, espero no morir de nuevo en la carrera. Creo que se puede subir. Este le puso al agua, creo que no es mareo. Si nos columpiamos. Vamos a llegar. ¿Qué será que la vamos? Sí. Subimos por aquí. Por acá. Saltamos. Esto... Ahí hay otra rama. No se puede subir, ¿no? Muy bien. Tengo una rama. Creo que la tengo que tirar, ¿no? Sí, la tenemos. Y si me aviento yo, ¿qué pasa? No. Creo que hay que usar la lógica. O sea, vamos a morir, ¿no? Pero, pues, a ver. ¡Ah! ¡Plancha! Pues, me desmayé. Ya está el tronco acá, ¿no? Ah, en serio, ¿tengo que empezar de nuevo? Ah, pues, sí. Bueno, no dan tonterías como ya. Vamos a ver aquí de nuevo. Déjalo algo un pequeño fuerte. Y... Ahí está. Luz. Veo. Chao. Chao. Ya estamos aquí en la parte del árbol otra vez. Vamos a tirar. Vamos a saltar. ¿Dónde carajos estoy? Ah, mira. Un puzzle. Lo encontré. Y... No quiero morir. Si se muere. Vamos, pero no morir. Vamos, chica, 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 chica. Uy, 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 uy. Bueno, no quiero llegar. No quiero llegar de ahí, por allá. Vamos a llegar. Vamos. A ver. A ver. Vamos. 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 Ya llegamos. Vamos. Ah, bueno, ya para el otro. Uy, pensé que me caía. No entiendo. Hasta dónde la vi venir. ¿Se saltamos por aquí? Sí. Vamos a llevar. Por cualquier cosa... El tronco lo podemos empujar. Ah, sí. Con un empujo al tronco no pueden empujar ni un tanque. Ajá. 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 Vamos a empezar el agua. Ajá. Voy a empezar un poco más. Ajá. No vamos a avanzar Ah no Pensé que iba a caer alguna Ehm ¿Qué es eso? WTF WTF ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hola Amigo ¿Eres tú? ¿Mamá? Mmm Mmm No, no me toques No Mmm Trampas de oso Pero ¿Cómo hacemos que caiga? Si No 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 Se movió Es que yo creo Así Que viene aquí Que voy a usar Pero Del otro lado Porque si no Posiblemente Váyamos a morir Por esa cosa O posiblemente Váyamos a morir Por la otra cosa Pero que será Unas manos Unos dedos Ahí No le di No, no, no me mires No me señales Ahí está, ahí está Le dimos Me cortamos Un dedote Un dedorio Madre mía Casi me da a mí A ver Mira por favor Me espanté Me asusté Me asusté Eso no me lo esperaba ¿Qué era? ¿Qué es? ¿Eso qué? Era una Una araña Creo Una araña Es que hay algo Está pegajoso No puedo No puedo moverme No puedo moverme ¿Qué es eso? No, es una No Es una araña Oye, no Déjame No, no, no Quise mal Quise mal Dolor Papá Mamá No me puedo mover ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me está envolviendo No 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 Me colgó Me colgó Me colgó Ah, perdón Me puedo mover Me puedo mover No, no Vale Bueno Aquí Lo vamos a dejar Para que haya más intriga Si les gustó esta parte Háganmelo saber en los comentarios Compartir Suscríbanse Darle like Y Pues apoyar este video Para si quieren ver la siguiente parte ¿Ok? Vamos a dejarlo aquí Y veamos si lo seguimos avanzando ¿Qué pasará con el sujeto? De la Bueno, es un niño, creo O sea, el niño ¿Qué le pasará? Cuando salgamos de aquí Porque No nos mató No nos entró Bueno Chao, chao Hasta la próxima Compañeros Y adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!